Los videojuegos rompen la cuarta pared de una manera muy exitosa hoy en día, ya que, a diferencia del cine, lo hacen involucrando el gameplay y en algunos casos hardware o inclusive tu misma persona. Pero, ¿de dónde nació esta necesidad de romper la cuarta pared? Los videojuegos aprendieron del cine a lo largo de los años, perfeccionando maneras para convertir la narrativa en jugabilidad. Hoy en día, el aprendiz se convierte en maestro, y en Juego Metraje hablaremos de estas historias. Esto inicia en el teatro. Comúnmente, una obra iniciaba con un prólogo dirigido al público rompiendo la cuarta pared. Otras obras también interactuaban con el mismo público, haciendo el mismo efecto, y es aquí donde se crea este término, el cual consiste en reconocer la pantalla o el punto de vista del espectador, o sea, tú eres esa pared, la cual no puedes ver. Una cámara mirando un cuarto solamente ve tres paredes, y cuando el actor decide voltear hacia el público o la cámara, rompe completamente la ficción, haciendo al espectador o a ti cómplice de lo que está sucediendo en la obra audiovisual o teatral. Yo, hablando hacia la cámara, como lo estoy haciendo en este video, realmente no es romper la cuarta pared, ya que al inicio del mismo quedó establecido la narrativa visual que estamos manejando, de manera informática. Diferente sería que el video iniciara yo hablando con una tercera persona, que de hecho está fuera de cámara, para de repente voltear, romper la cuarta pared y reconocer al espectador. En el cine se hace desde el inicio de los tiempos, mayormente hoy en día es usado en comedias, creando en muchos casos un efecto hilarante. En videojuegos no funciona de la misma manera, la existencia del menú, personajes hablándole al jugador, opciones y tutoriales rompen la cuarta pared. En los videojuegos siempre se ha reconocido tu existencia, siempre te han hablado, siempre te han dado las opciones o inclusive las misiones, y en muchos casos, tú eres el personaje que realmente está jugando estos videojuegos. Y no se diga con juegos en primera persona, que todo el tiempo los NPCs se dirigen a la pantalla para decirte algo. Nada de esto es basado en romper la cuarta pared, ya que inclusive el HUD en un videojuego podría ser catalogado como romperla. Este concepto se maneja de una manera más avanzada, reconociendo al videojuego como un videojuego, o haciéndote interactuar con la consola, o la caja, o el manual del mismo, creando una sensación de que el juego es consciente de que tú existes y de hecho lo estás jugando. En casos, llevándolo al extremo, haciéndote pensar que tus decisiones te hacen una terrible persona, o que tu computadora o consola tiene algún problema, está dañada, o en efecto, que no podrás volver a jugar este título porque solo tenías una oportunidad de hacerlo. Pero, para entender este efecto, o por qué puede ser tan especial experimentar algo así, tenemos que voltear otra vez al cine. Porque algo curioso sucede al romper la cuarta pared. Uno podría pensar que, al eliminar la ilusión, uno se va a desconectar de la película, pero es todo lo contrario. Cuando un personaje voltea hacia la pantalla, nos hace cómplices, confidentes. De hecho, llegamos a ser más especiales que las personas con las que interactúa en la película, ya que lo que nos dice en pantalla es más secreto y especial, porque en efecto nadie más lo nota más que nosotros, y nos sentimos muchísimo más conectados con la historia. En videojuegos funciona igual, le damos más valor a ver que el juego nos incluye en la narrativa. Nos invertimos más en su historia porque nos hizo sentir especiales. Ya que nos reconoce como un consumidor, reconoce que invertimos tiempo y dinero para jugar este videojuego. Y que de hecho, nuestras decisiones sí importan. Es la gran diferencia que tiene con el cine. Este es el siguiente nivel. Porque en efecto, en el celuloide, éramos un confidente. Y aquí, en los videojuegos, es reconocido el valor que tiene y tendrá. Que de hecho, tú termines ese videojuego. Ya que no eres un espectador de la historia. Porque en efecto, esta historia está en tus manos. Y es aquí donde una vez más el aprendiz se convierte en maestro.